Continuamos con... ¿Por qué voy a saber? Pues no, ¿quién me puede dar cualquier tipo de información? No, señor. Quiero decir información del gimnasio. Ah, el gimnasio. El otro día vine, pero no me gustó, oígame. Pero este gimnasio es muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo se lo puedo asegurar. ¿Y yo para qué quiero que me lo asegure? Si ni es mío. Eso ofrézcaselo al dueño del gimnasio, oígame. No. Digo que le puedo asegurar que este gimnasio es muy bueno. Ah. ¿Y a poco sus aparatos son buenos? Le garantizo que los aparatos que tenemos son los mejores del mercado. ¿A poco compran sus aparatos en el mercado? Ay, qué corrientes. Oiga, debería de comprarlos en Houston o en Alemania. ¿Cómo que en el mercado, oígame? No, señor. No me entendió. Me refiero a que tenemos lo más moderno. ¿Lo más moderno? Oígame. Oígame. No sea mentirosa. Si cuando uno se sube a las bicis, tiene uno que pedalearle mucho, ya sea muy cansado, oígame. Bueno, ¿y qué sugiere? Pues que pongan motos. Esas son más modernas y no tienen uno que andarle pedaleando, oígame. Además, son mucho más rápidas. Mire, señor, yo creo que nuestras bicicletas son muy buenas. Eso no es cierto, porque ni sirven. El otro día me subí a una de esas y me tocó atrás de una chava preciosa. Por más que le di a los pedales, nunca la alcancé. Ni se movía la bici, oígame. Y lo peor es que yo andaba bien crudo, oígame. No sabe la pedaleada que le di a la bici. Y pues nunca la alcancé, oígame. Y luego... Y luego... A ver, ¿eso para qué es? Pues es que eso es para subir escalones. Oígame, no, oígame. Pues deberían de poner elevadores. Así la gente no se cansa, oígame. Y miren nada más aquellos. Ahí están. Corre y corre. Y nada más no llegan a ningún lado, oígame. Oígame, con lo que ustedes cobran, deberían de poner carritos eléctricos o un microbus para que avance más rápido, oígame. ¿Sabe qué? Yo ya me voy. Tengo que supervisar a los entrenadores. No, 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 no. O sea, por buena falta que le hace que los supervise, porque sus entrenadores son de los más inútiles, que además no son caballeros. Bueno, pero ¿por qué dice eso? Míralos. Están viendo que las chavas están levantando esos fierros tan pesadotes, y no son para decirles, permítame, señorita, no se moleste. Si quiere, yo le ayudo. Es que... Además, son unos mentirosos. Porque no me... Se está riendo y yo me estoy enojando. Porque además, fíjese, el otro día que yo vine, estaba yo sentado en un aparato. Y son bien mentirosos, porque el otro día llegó un entrenador con dos chavas y me dijo, ¿me permites tantito? Es que las chavas van a jalar. Bueno, ¿y? ¿Por qué dice que son mentirosos? Pues porque las chavas nunca jalaron. Por más que las invité a irnos de reventón y a bailar, ellas nunca aceptaron. Solo se pusieron a hacer ejercicio. ¿No que muy jaladoras? Mire, lo que pasa es que estaban entrenando. No, el que estaba entrenando era yo, oígame. ¿Estabas tú haciendo ejercicio? No, digo que estaba entrenando y Panchito. Aquí estaba Panchito, aquí estaba Nando. Y entonces yo estaba en medio, oígame. Y entonces Panchito aquí, yo Nando aquí, Panchito yo aquí en medio. Panchito es un excelente entrenador. No es cierto porque es un prosaico y un vulgar. ¿Por qué? Pues porque se nos acercó y nos dijo, deberían trabajar los glúteos. Oígame. Aunque mis glúteos quieran trabajar, yo no los dejo, oígame. Oígame. ¿Que quieren que me prostituya o qué? Porque yo mis glúteos no los dejo trabajar, oígame. A veces aunque le ronca, pero no es para que hagan eso, oígame. No, no, que no le ronquen. Basta, por favor, porque ya. Oígame, oígame. Me horcó, oígame. Nunca me habían horcado en un gym, oígame. Este, pero... Descúlpame, bueno, es que... Una vez me harcó un gym, pero era Jim Carrey, oígame. Pero... Pero... La película del Grinch estaba bien Grinch, oígame. No. Pero nunca me habían horcado en un... No, pero ya. Pero me horcó, oígame. No, no. Sí, sí, una... Usted está buena para horcarme. Y también para lo demás. Pero... No, perdón, señorita. Y usted muerta de la risa de oreja a oreja. Y una más. No. Y lo dice de dientes para afuera. Usted está feliz, pero yo sentí que me ahogaba, oígame. Le puedo dar respiración de boca a boca. Ah, bueno. Ok. Ve cómo la lucha se hace. Sí, pero... Pero usted me diste el callo. Y como usted lucha, pues también que se hace, oígame. Sí, pero discúlpeme, por favor. Pues déme la respiración, porque hasta se me fue el aire, oígame. Sí, oígame. Oígame. Qué buen gimnasio. Órgueme lo que... Cuando quiera. Órgueme otra vez. Órgueme otra vez. Órgueme. Sí, óigame. Qué buen servicio, óigame. Cuando quiera puede venir. Ah, pues ya me quedo. Pues pa' qué me voy, óigame. Porque si no me vengo mañana, pues pa' qué me vengo mañana. En mi corazón me beso.